Hola, soy Iván Páez, director del Programa de Educación Continua para el Magisterio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Quiero darle la más cordial bienvenida a los cursos en modalidad y learning de la Universidad de Chile. Es incuestionable que las TICs revolucionaron definitivamente la manera de aprender y enseñar. Son responsables, entre otras variables, de la democratización al acceso a conocimientos e información. La Universidad de Chile, por lo mismo, a la vanguardia de la educación y learning, integra su misión educativa a las nuevas tecnologías. Por lo mismo, también destacados académicos y especialistas son responsables del diseño, de la construcción e implementación de estos cursos de profesionamiento dirigidos a ustedes, docentes de aula. Además, considerando que sus estudiantes son prácticamente nativos o residentes digitales, usuarios habituales de TIC y demandan por lo mismo también de sus maestros didácticas que consideren este contexto. Destaco que para desarrollar satisfactoriamente el curso de learning al cual usted se matriculó y alcanzar los aprendizajes esperados, es directamente proporcional al grado de participación, motivación, interés y tiempo que le dedica al mismo. Por eso, yo lo animo a familiarizarse con los instrumentos tecnológicos que le ofrece la plataforma de su curso, a comunicarse con un instructor o tutora frecuentemente el tiempo que dura su aprendizaje, a participar de las actividades de aprendizaje propuestas, en suma, a aprovechar todas las herramientas que le ofrecen en esa plataforma. También felicitarlo por esta decisión de profesionamiento docente, que representa un desafío a su carrera profesional, sobre todo hoy, dado el contexto de la reforma educacional, en que los profesores y profesoras deben ser actores preponderantes en la formación de las y los ciudadanos del país. Sean muy bienvenidos, profesores y profesores, a estas aulas virtuales de la Universidad de Chile, un canal virtual para el aprendizaje profesional de nuestro magisterio. Estoy seguro que será una significativa experiencia en su desempeño docente. Muchas gracias.